Luz en la oscuridad Rodrigo Romero 2017 Dice así, dice así, dice así Desde que estoy contigo, ahora ha cambiado mi semblante Es verdad, ya no soy como era antes De mi vida, tú tienes el volante Y ahora yo sé lo que es importante Desde que estoy contigo, ahora ha cambiado mi semblante Es verdad, ya no soy como era antes De mi vida, tú tienes el volante Y ahora yo sé lo que es importante Los años pasan, pero tú no pasas Pase lo que pase, tu amor por mí No podría describirlo ni en mil frases Estoy perplejo por todo lo que por mí tú haces Eres mi maestro y necesito de tus clases No soy igual, tu amor me ha impactado Tú tienes el control, mi corazón Tú lo has llenado de vida Eres mi paz, mi armonía En medio del silencio fuiste tú a mi melodía Eres mi Dios, me siento mejor a mi vida Apagada le diste color Cuando me ha perdido eres mi dirección Sanaste mi herida y mi corazón Mi inspiración, mi salvación Todo lo que tengo a ti te lo doy Sé quién soy, dónde voy, dónde estoy parado Fuiste mi guía, corona de avía Salvaste mi vida, sanaste mi herida Fuiste la salida, me diste alegría Tengo un nuevo día, eres mi sintonía Mi salvación, todo lo que quiero Si no te tengo me desespero Si no te veo yo me muero Quitaste lo malo y dejaste lo bueno Estoy contigo, ahora ha cambiado mi semblante Es verdad, ya no soy como era antes De mi vida, tú tienes el volante Y ahora yo sé lo que es importante Estoy contigo, ahora ha cambiado mi semblante Es verdad, ya no soy como era antes De mi vida, tú tienes el volante Y ahora yo sé lo que es importante Tú tienes el volante, tú lleva las directrices Lo que ha pasado ya no duele, solo hay cicatrices Me das la fuerza cuando vienen días grises Cada día me doy cuenta que tú existes Y que me llevas más allá de lo que puedas soñar Eres mi ancla en medio de este agitado mar Eres mi escudo donde me puedo resguardar Nada ni nadie del camino me va a apartar Eres mi Dios, me siento mejor En mi vida pagada le diste color Andaba perdido, eres mi dirección Sanaste mi herida y mi corazón Mi inspiración, mi salvación Todo lo que tengo a ti te lo doy Y sé quién soy, dónde voy, dónde estoy parado Fuiste mi guía, corona de avía Salvaste mi vida, sanaste mi herida Fuiste la salida, me diste alegría Tengo un nuevo día, eres mi sintonía Mi salvación, todo lo que quiero Si no te tengo me desespero Si no te veo yo me muero Quitaste lo malo y dejaste lo bueno Quitaste lo malo y dejaste lo bueno Desde que te conocí Tú me has hecho un hombre nuevo Un hombre nuevo Confundido estaba yo en medio del camino Tú fuiste la luz que alumbró mi destino Era un desastre pero tu amor intervino Tengo una sonrisa desde que tu amor vino Eres mi Dios, me siento mejor En mi vida pagada le diste color Andaba perdido, eres mi dirección Sanaste mi herida y mi corazón Mi inspiración, mi salvación Todo lo que tengo a ti te lo doy Sé quién soy, dónde voy, dónde estoy parado Fuiste mi guía, corona de avía Salvaste mi vida, sanaste mi herida Fuiste la salida, me diste alegría Tengo un nuevo día, eres mi sintonía Mi salvación, todo lo que quiero Si no te tengo me desespero Si no te veo yo me muero Quitaste lo malo y dejaste lo bueno Luz en la oscuridad Rodrigo Romero 2017 Dice así, dice así, dice así Desde que estoy conmigo Li Junt Tengo La Tengo Tengo